Hemos subido mucho los pasajeros a raíz del paro de transporte de colectivo. Y bueno, ha incrementado mucho la cantidad de gente. Se destaca que ustedes un poco van conociendo las caras, había caras nuevas. Sí, 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 sí. Más que nada gente que viene a trabajar, más que nada en los servicios más accesibles, que son los dos primeros de la mañana, que es el de las cinco y el de las seis y media, y son los que la gente viene a trabajar a Paraná, que es de Colonia Avellaneda. Para esta hora, el público que hay, que está subiendo al tren, es el normal. Sí, el normal y el que vuelve. El que vino a trabajar a la mañana, vuelve ahora en las 13.30 a Colonia Avellaneda. En relación a que la gente se vuelca al tren, se encuentra justamente con un buen servicio y además a un costo muy económico. Sí, un costo muy económico y estamos brindando un buen servicio, gracias a Dios. Así que la gente eligió el tren, no lo como prioridad, pero en este caso producto de la media de fuerza. Y sí, sí. Gracias a Dios la gente, esperemos, le apueste un poco más y a ver si podemos meter más servicio para que le sea más accesible a la gente. En producto del reclamo de algunos vecinos, sobre todo de la Asamblea Ciudadana, se está buscando que se pueda incrementar. Exactamente, sí. A raíz de eso tratamos de que se extienda un poco más, ¿viste? Para que la gente pueda viajar más. ¿Qué tiene que saber la gente para que se venga a tomar el tren? ¿Costos, horarios, relaciones de servicio, el tiempo? Más que nada los horarios, en eso somos muy puntual, ¿viste? Tratamos de ser puntual en el tema del horario, más que nada. ¿En cuánto tiempo estás en las localidades a las que llegas? Y tenés de acá a Colonia Avellaneda 38 minutos, más o menos. O sea, ¿qué conviene, digamos? Y sí, tenés aproximadamente 40, ponele. Bien. ¿Y en número cuántas personas le calculás que estuvieron haciendo uso del servicio entre hoy y ayer? Y por día 700 personas, más o menos, estamos transportando. ¿Cuándo lo normal? Y lo normal era 400. Casi el doble. Casi el doble. ¿Siempre usando el tren o...? Sí, siempre, siempre. Bien. ¿Por qué elegís el tren? Sí, porque lo más económico que hay. En el bondi no se puede viajar. Si haces números, ¿no te conviene? No alcanza para nada. ¿Vos hasta dónde vas? Hasta... ¿dónde nos bajamos? Caputo. Hasta Caputo. ¿Y pagás dos pesos? Dos pesos. Bien. ¿Así que siempre elegís el tren? Sí, sí. Si no, caminando. Vemos que viajás muy cómodo. Sí, de primera. ¿Siempre tomás el tren? Sí, siempre. Bien. ¿Qué le decís a la gente que está del otro lado que por ahí no lo usa? Que lo tendrían que empezar a usar. Es muy cómodo y económico aún, también. Bien. Hoy a la mañana, producto de la media de Fuerza Colectivo, mucha gente se vino tempranito. Sí, no se ve tanta cantidad. O sea, siempre hay gente, pero no como hoy a la mañana. ¿Viste? Estabas hoy a la mañana. Sí, estaba muy llen. Y mucha gente nueva, digamos. Sí, mucha gente nueva se ve. Porque el que lo usa siempre un poco va conociendo las caras. Sí, acá no conocemos todo y había mucha gente nueva. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Por acá los niños, ¿siempre viajan en tren ustedes o la primera vez que viajan? ¿Vos es la primera vez que viajás en tren? Sí. ¿Y te gusta el tren? Sí. ¿Cómo hace el tren? ¿Sabés cómo hace el ruido del tren? Yo, yo. ¿Cómo hace? Yo. Muy bien. ¿Muchachos siempre toman el tren? Sí, sí, todos los días. ¿Qué te parece, digamos, el servicio? Me parece bueno, económico y rápido. Yo prefiero esperar un ratito más y viajar en tren que en colectivo. Bien. Sobre todo haciendo diferencia de plata. Claro, también. Pero también un viaje más cómodo, más relajado, ¿no? Sí, sí, también. Con aire acondicionado, todo. Hoy por el paro de colectivos, mañana, de mañana bien temprano, muchísima gente más. Sí, el de la mañana estuvo bastante incrementado por el tema del paro de colectivos. Igualmente ya se venía incrementando con el comienzo de este año, pero... ¿Con los aumentos, decís vos? Sí, puede ser por varios factores, pero también está el tema de la comodidad, el tema, obviamente, también del acceso al boleto y demás. Y también porque mucha gente lo empieza a conocer. Hay mucha gente que por ahí capaz que no sabía exactamente los horarios del tren y demás. Y bueno, a medida que... ¿Son seis servicios en total? Sí, sí. Son tres a la mañana y de vuelta. Y a la tarde también tenemos otros tres servicios que van y vienen. Gracias.